y realmente espero que podamos escucharnos todos entonces estamos tratando el tema de autoestima y motivación Lick, perdone que la interrumpe perdone licenciada pero viera que sinceramente no sé si está hablando o no pero yo la verdad no le escucho nada no sé si es su señal o es la mía posiblemente es porque empezó a llover muy fuerte a mí me está dificultando un poquito la parte de poder escucharle también ahora sí me escuchan sí licenciada bueno vamos a ver el tema de autoestima Daniela Daniela que a la hora de ¿aló? ¿sí? Daniela me puede enviar un mensaje sí licenciada me salgo de la plataforma y hasta ahorita ingresé ya no puede reproducir mi video no tenga pena Daniela vamos a ver de qué forma ustedes me pueden hacer llegar esa tarea gracias licenciada vamos a ver entonces el tema de autoestima es lo que venimos abordando a través de los videos a través del trabajo que ustedes realizaron en casa con los niños con los adolescentes no 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 y tenemos no 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 entonces y ya sabemos que autoestima no es otra cosa más que el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo ¿verdad? es cómo yo me quiero cómo yo me acepto cómo yo realmente me veo entonces es el concepto que nosotros tenemos de autoestima es cuánta consideración siento por mí misma el autoconcepto dice depende de ti mismo no de los demás posiblemente nosotros nos veamos muy bien aunque para las demás personas sea todo lo contrario ¿verdad? si somos gorditos pero nosotros nos aceptamos tal y como somos tal y como nos vemos frente a un espejo eso es autoestima es aceptarme realmente tal y como soy dice que es la percepción que cada persona tiene de sí misma es lo que yo veo es lo que yo pienso de mí misma es tener un buen autoestima no el concepto que las demás personas pueden tener de mí dice también que la autoestima se adquiere se enriquece y se modifica a lo largo de la vida a lo largo de la vida nosotros nos vamos aceptando nos vamos queriendo y nosotros velamos porque nuestra autoestima vaya creciendo se desarrolla positiva o negativamente según haya sido reforzado por eso es de que desde niños a los niños nosotros les vamos a enseñar que ellos deben de aceptarse que ellos deben de valorarse ellos deben de quererse porque así como nosotros influimos positivamente en los niños podemos influir negativamente entonces tenemos que tomar en cuenta que podemos influir en el autoestima de alguien entonces tenemos que autoestima es el sentimiento de capacidad y valía personal cuánto valor yo me doy como ser humano cuánto valor yo me doy como persona qué valor tiene cada uno de ustedes cuánto creen ustedes que valen a eso le llamamos autoestima también es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo si ustedes dicen yo puedo realizar tal actividad tengo esta confianza confío en mis capacidades en mis habilidades que puedo lograr lo que yo me propongo todos los días a eso se le llama autoestima es esa confianza es ese respeto es saber de que puedo realizar las cosas día con día también es el aprecio y consideración que tiene una persona de sí misma lo que decíamos al inicio del tema cuánto yo me aprecio cuánto yo me quiero a eso le llamamos autoestima es todo aquel aprecio que voy a tener de mí misma es saber de que puedo llegar lejos que lo puedo lograr porque tengo esa confianza y sé que a través de mis capacidades lo puedo lograr dice que la autoestima proviene de dos fuentes principales y tenemos la comprobación de capacidad personal y el aprecio que se recibe de otras personas entonces cuando hablamos de la comprobación de capacidad personal nos referimos al concepto que yo tengo de mí misma valgo porque me siento capaz en lo que hago hoy en día posiblemente muchos de ustedes realizan ciertas tareas conviven con cierto grupo de personas ¿cómo se sienten ustedes dentro de esa convivencia? ¿se valoran? ¿consideran de que son parte importante de esa sociedad? ¿sienten que son capaces de lograr sus metas sus objetivos que cada día se están trazando? entonces si nosotros vemos las dos fuentes principales de autoestima decimos valgo porque me siento capaz en lo que hago es mi autoestima el que me hace sentir que soy una persona capaz de lograr mis metas no podemos dejar por un lado el aprecio que se recibe de otras personas muchas personas pueden influir en nuestra autoestima y hacer de que nosotros nos sintamos bien o que nos sintamos mal dice valgo porque me siento querido a cuántos de nosotros nos gusta que las personas nos demuestren afecto que las personas nos demuestren un sentimiento positivo que nos sintamos apreciados queridos amados eso incluye en nuestro autoestima y es importante que nosotros valoremos lo que en determinado momento las personas ajenas puedan hacer a nuestro favor y sobre todo que nos ayude a que nuestra autoestima pueda crecer cada día también tenemos veamos esta imagen joven y veamos qué es lo que sucede cuando nosotros no nos apreciamos tal y como somos la chica de fusia piensa y dice cómo me gustaría tener la cintura que ella tiene no se acepta tal y como ella es está deseando tener algo que ella tiene la chica de al lado dice me gustaría ser tan alta como ella si ustedes observan la imagen no hay mayor diferencia en estatura hoy en día lamentablemente muchos no vivimos conforme y vivimos comparándonos con otras personas decimos me gustaría tener el color de cabello de tal persona me gustaría tener la estatura de tal persona me gustaría tener la figura de tal persona el cuerpo de esa persona eso es no tener autoestima porque cada día me estoy comparando con otras personas deseando ser quien no soy entonces nosotros nos tenemos que valorar tenemos que aceptarnos tal y como somos y como decíamos anteriormente apreciarnos o tener consideración por nosotros mismos es importante que nos valoremos que nos aceptemos para que cada día pueda crecer esta parte de nuestra autoestima ¿cuáles son los componentes de la autoestima? veamos dentro de los componentes de la autoestima tenemos la parte cognitiva y cuando hablamos de la parte cognitiva es la opinión creencias de nosotros mismos ¿cómo nos consideramos? ¿quién soy? ¿cómo soy? ¿soy una persona que puedo y soy capaz de realizar las cosas? eso lo vemos en la parte cognitiva en la parte afectiva podemos definirlo determinar y decir qué siente la persona por sí misma confía de valor y es acá donde muchas veces viene la parte sentimental posiblemente ustedes han vivido situaciones sentimentales donde muchas veces el chico deja a la chica y ella viene se desvaloriza piensa que ya no tiene valor como ser humano porque ha tenido una ruptura sentimental y se ve afectada esta parte importante como es la autoestima cuando muchas veces venimos y nos desvaloramos nosotros tenemos que queremos tenemos 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 aceptar tenemos que amarnos para que otras personas no vengan a destruir esta parte tan importante como es nuestra autoestima parte fundamental en nuestro diario vivir y en nuestro desarrollo intelectual ¿verdad? y cuando vemos la parte conductual dice que es lo que la persona hace por sí misma ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo a diario para lograr un mejor nivel en relación a nuestro autoestima ¿qué hacemos con nosotros mismos? ¿nos valoramos? ¿nos queremos? ¿realmente sentimos consideración por nosotros mismos? entonces si nosotros analizamos estos conceptos estos componentes vemos de que el autoestima nuestra autoestima está en nuestras manos nosotros podemos hacer bastante para que cada día vaya en aumento para que nadie destruya esa parte en nosotros o podemos dejárselo a alguien más que alguien más va a destruir esa parte tan importante tan valiosa en nosotros y por eso yo les decía vamos a trabajar con jóvenes vamos a trabajar con niños y esto es parte de la práctica que ustedes van a realizar tenemos que trabajar bastante esa parte de autoestima motivación hoy en día vemos jóvenes que quieren quitarse la vida vemos niños que no le encuentran sentido que es lo que quieren ser el día de mañana es ahí donde viene nuestro papel y nosotros tenemos que trabajar bastante y tratar la manera de motivar de incentivar para que el joven se valore para que el joven se acepte para que el joven se pueda amar a sí mismo y evitar tanta tanto problema porque tengan autoestima desequilibrados cuántos jóvenes hoy en día pierden la vida se matan porque no le encuentran sentido a esa vida es ahí donde ustedes como personal de salud tienen que trabajar bastante sobre orientación sobre planes educativos sobre intervención a través de actividades motivacionales dicen factores que determinan el autoconcepto la actitud o motivación ¿cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida? recordemos de que hay situaciones en las cuales nosotros no estamos preparados para enfrentarlas y posiblemente si son situaciones que nos van a provocar tristeza posiblemente actuemos negativamente o positivamente como siempre se ha mencionado en que de todo lo que nos pasa en la vida nosotros debemos destacar cosas positivas en lo que hoy pudo sucederme para destruirme que yo lo pueda tomar positivamente y al contrario que me sirva como de peldaño para seguir escalando y poder ir reafirmando mi autoestima también dice el esquema corporal idea que tenemos de nuestro cuerpo influenciada por las relaciones sociales las modas complejos etcétera y esto va más en relación a las señoritas que muchas veces se comparan con otras chicas de la misma edad y como les mencionaba anteriormente anhelan o desean tener el cuerpo de otra persona desean lucir cierta ropa y creen que porque están un poquito gorditas no lo pueden lograr entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que actuar motivadamente si yo considero que mi figura no es la adecuada y yo deseo tener la figura de alguien más simple y sencillamente puedo realizar ejercicio pero debo de mantener mi autoestima lo más alto que se pueda motivándome a ser cada día mejor pero no frustrándome si quiero lograr algo tengo que buscar esa parte de motivación entonces vamos a tratar la manera de evitar complejos y amarnos a nosotros mismos también dice las aptitudes las aptitudes que no son otra cosa más que las capacidades que se posee para realizar algo adecuadamente inteligencia razonamiento habilidades entre otros ustedes realizaron el video de autoestima y motivación se les dijo tienen que tienen que realizar una actividad motivacional pero la creatividad la tuvieron ustedes ustedes tuvieron la experiencia ustedes planificaron ustedes tuvieron la idea de el lugar la actividad que iban a realizar para poder cumplir con esta tarea entonces esa parte de inteligencia de razonamiento de habilidades hasta que nos sintamos bien por ejemplo los compañeros y las compañeras que compartieron el día de hoy su video ¿cómo se sintieron? ¿se sintieron frustrados? no creo posiblemente se sintieron bien porque compartieron parte de ese trabajo que realizaron se sintieron satisfechos porque lograron un objetivo entonces que cada dificultad que se me presente sirva para motivarme cada día más y no para desmotivarme que sirva para que yo pueda tener una mejor autoestima para que yo pueda valorarme para que yo pueda considerarme y que pueda cada día lograr mis objetivos valoración externa consiste o es la consideración o apreciación que hacen los demás sobre nosotros refuerzos sociales halagos contacto físico expresiones gestuales o reconocimiento social etcétera ¿a cuántos de ustedes les gusta que le realicen ciertos halagos por ciertas actividades que realicen? yo creo que como seres humanos a todos nos gusta que valoren lo que realizamos a diario entonces es ahí donde nosotros venimos y vemos que esta valoración externa incluye en nuestra autoestima nos gusta ser parte de un ámbito social donde somos aceptados donde mis expresiones son valoradas donde como ser humano yo soy valorada entonces es algo importante y algo que nosotros debemos de tomar en cuenta que es parte de nuestro desarrollo intelectual dimensiones de la autoestima dentro de las dimensiones de la autoestima tenemos la dimensión física la dimensión social dimensión afectiva dimensión académica y dimensión ética si ustedes ven jóvenes dentro de estas dimensiones nosotros podemos encontrar y podemos determinar que para que nosotros tengamos una autoestima adecuada donde nosotros nos podamos valorar influye en la parte física cuando nosotros vemos esa parte física nosotros podemos hacer mucho por nosotros y sobre todo como les mencionaba valorarnos físicamente social con qué grupo nosotros nos estamos relacionando socialmente somos aceptados realmente nosotros recibimos afecto afecto de nosotros mismos afecto externo de otras personas que nos valoran que nos aceptan tal y como somos académicamente nosotros estamos logrando nuestras metas estamos logrando lo que nos proponemos alguien está influyendo positivamente para que nosotros logremos esas metas entonces hay dimensiones que vienen a influir positivamente en nuestra autoestima si nosotros le damos ese valor si nosotros no le damos ese valor vienen a influir pero negativamente entonces es importante jóvenes que nosotros día con día analicemos qué es lo que nosotros deseamos en el futuro deseamos ser personas de éxito una persona de éxito va a ser aquella persona que tiene su autoestima en alto que se traza metas que tiene motivación y que logra esas metas y sobre todo se valora entonces queremos ser de éxito trabajemos en relación a nuestra autoestima y logremos lo que hoy en día nosotros nos estamos trazando factores que incluyen en la formación de la autoestima dentro de los factores tenemos los siguientes algunos que podemos podemos enumerar en este momento la opinión que tienen los demás a muchos de nosotros nos importa la opinión que los demás puedan tener en relación a nuestra personalidad a nuestras actitudes a nuestro desenvolvimiento entonces si las demás personas tienen opiniones positivas van a influir en nuestra autoestima pero si la opinión que tienen los demás es negativa pero si nosotros tenemos una autoestima estable vamos a hacer un análisis dentro de esa opinión y somos nosotros los que decidimos influyen positivamente o influyen negativamente no es la opinión de las personas la que en determinado momento nos va a destruir es como nosotros recibimos ese tipo de opinión y como nosotros maduramente asimilamos lo que las demás personas están pensando en relación a nosotros dice valoración de los propios logros si nosotros logramos una meta y nosotros le damos ese valor decimos logré algo soy capaz de seguir escalando en esta vida de lograr mis metas mis objetivos van a ser factores que van a influir positivamente en nuestra autoestima niveles de aspiración sigan mejor vamos a ver si ya ustedes pueden compartir audio también me imagino de que ya la lluvia va calmándose entonces niveles de aspiración Ami Roda se encuentra con nosotros puede compartir qué aspiraciones tiene o qué desea ser o qué desea realizar al finalizar el técnico en enfermería buenas noches licenciada buenas noches Ali al momento de terminar de estudiar el técnico pues me gustaría meter en el instituto de la capital y continuar estudiando pero la carrera de derecho la carrera de derecho entonces estas son sus aspiraciones y si usted se traza esa meta usted va a lograr lo que usted desea pero usted tiene que motivarse y tener esa autoestima en la de confianza en la cual usted considera que sí va a lograr lo que hoy se está proponiendo Anderson puede compartir con nosotros cuál es su nivel de aspiración qué es lo que desea hacer o qué desea obtener después de finalizar el técnico en enfermería Patterson qué disculpa licenciada en base a lo que usted desea hacer o qué desea lograr al finalizar el técnico en enfermería cuál es su meta cuál es esa aspiración que usted tiene más adelante yo la aspiración que tengo después de culminar la enfermería es estudiar inspectores en ambiental muy bien entonces ahora yo le puedo preguntar a Anderson cómo fue que usted decidió estudiar el técnico en enfermería primero porque me gusta ayudar demasiado a las personas ¿verdad? y siento que es una carrera muy humanitaria donde uno puede tener mucha solidaridad con las personas y ayudarlas de distintas maneras en su proceso ¿verdad? cuando están en el hospital ¿verdad? a mejorar en su salud le pregunto porque al igual que a mí yo esperaba que usted me dijera que quería seguir estudiando la licenciatura en enfermería una maestría un diplomado todo relacionado a enfermería son otras las metas son otras las aspiraciones pero eso es parte del desarrollo intelectual es parte de lo que usted anhela ser más adelante entonces tenemos metas tenemos objetivos tenemos aspiraciones nuestro nivel de aspiración debe estar a lo alto para que logremos hoy en día nuestros objetivos dice la comparación que realizamos de nosotros mismos con otras personas si vamos a hacer una comparación positiva adelante jóvenes hagámoslo pero si vamos a hacer una comparación negativa olvidémoslo tratemos la manera de ser nosotros auténticos de ser únicos de valorarnos como somos y de amarnos nosotros mismos ¿Ami quiere opinar? sí dígame ¿Ami? no licenciada perdón se puso la manita ahí solo salió la manita bueno está bien ¿Ami? dice la comparación realizada entre nuestros nuestro actuar y las reglas o estándares sociales la comparación realizar muchas veces nosotros actuamos de una forma y las reglas o estándares sociales dicen otra cosa si nosotros no dañamos a nadie si nosotros no afectamos a nadie adelante siempre y cuando que nuestra actuación sea con responsabilidad respetando el derecho ajeno respetando a los demás si nosotros nos sentimos cómodos adelante que nadie nos haga sentir inferior que nadie nos haga sentir mal la verdad que cada persona actúa de diferente forma y no porque otra persona actúa diferente o su actuar es diferente al mío yo me voy a sentir mal porque no somos robots y no estamos mecanizados a actuar de una determinada forma todos ¿verdad? entonces siempre y cuando nosotros no afectemos a los derechos de alguien más no hay ningún problema con eso y es parte de nuestra autoestima el cómo nosotros vamos a actuar ante una sociedad factores que favorecen el desarrollo de la autoestima entonces dentro de los factores tenemos los vínculos sentirnos especiales lo que ya les mencionaba anteriormente a todos nos gusta sentir que somos parte de una sociedad que somos aceptados que nos quieren pero también es triste cuando sentimos que somos rechazados pero si nosotros nos valoramos no influir negativamente esa forma en la cual otras personas puedan vernos o puedan tener un concepto negativo de nosotros el poder modelos o pautas son factores que vienen a favorecer el desarrollo de nuestro autoestima factores que contribuyen a una baja autoestima así como hay factores que van a influir positivamente hay factores que contribuyen negativamente y es lo que les mencionaba anteriormente que no queremos tener una baja autoestima le voy a pedir favor a Araceli Ramírez que me lea esta diapositiva Araceli se encuentra con nosotros sí licenciada va a mejor de leer esta diapositiva Araceli factores que contribuyen a una baja autoestima mensaje descalificado descalificadores de eventos traumáticos violencia familiar violencia escolar sociedad estresante déficit de habilidades sociales solo gracias Araceli entonces tenemos dice mensajes descalificadores cuando nos tildan de que nosotros no somos capaces de lograr lo que nos proponemos o cuando nosotros realizamos ciertas acciones y nos hacen ver como que somos incapaces de hacerlo o cuando estamos hablando en público y posiblemente alguien se expresa mal en relación a nuestro actuar o cuando nos hacen ver que lo que nosotros estamos haciendo no es lo adecuado cuando hablamos de eventos traumáticos posiblemente cuando nos toca vivir situaciones incómodas ante el público situaciones que nos pongan en ridículo y que para nosotros sea muy doloroso entonces puede venir y afectar esta parte vital en nuestro desarrollo personal violencia familiar hoy en día lamentablemente en nuestro país existe demasiada violencia familiar violencia intrafamiliar muchas veces cuando los papás viven en conflicto tienden a afectar la parte esencial de la autoestima de los niños de los adolescentes y por eso es de que muchas veces vemos a niños tristes a niños sin objetivos en la vida sin ilusiones sin visión pero es porque muchas veces el ambiente familiar donde estos niños han crecido no ha sido el adecuado y es lo que viene a afectar el autoestima de la persona violencia escolar si mal no recuerdo la semana pasada cuando realizábamos el análisis de la situación actual de la niñez en nuestro medio alguien de las compañeras mencionaba que en la escuelita donde su hermano estudia le hacían no sé como tipo de bullying escolar entonces esta violencia puede venir tanto de docentes como de los mismos compañeros y puede afectar la parte del desarrollo del autoestima y puede provocar o contribuir a una baja autoestima la sociedad estresante que hoy en día es lo que nos toca vivir si ustedes se dan cuenta lo que estamos viviendo hoy puede afectar a nuestra autoestima pero depende de nosotros cuando nosotros nos sintamos tristes desanimados busquemos realizar actividades que nos motiven que nos ayuden a que podamos sentirnos bien a que podamos ver la vida de una mejor manera y que nosotros podamos sentir de que somos capaces de salir de este problema de salud que hoy en día se está viviendo y que el día de mañana cuando nos podamos reencontrar la situación va a ser totalmente diferente entonces que esta crisis contribuye a que nos sintamos bien y déficit de habilidades sociales muchas personas tienen demasiadas capacidades para desenvolverse socialmente para para involucrarse dentro de una sociedad y otras personas tienen dificultades porque muchas veces no se tiene esa capacidad pero se tiene que buscar porque todos somos seres sociales formos formas de expresión de baja autoestima y voy a pedirle por favor a Beverly que me lea esta diapositiva Beverly Ruiz Beverly se encuentra con nosotros licenciada buenas noches hágame favor buenas noches Beverly hágame favor de leer la diapositiva formas de expresión de baja autoestima actitud excesivamente quejumbrosa y crítica necesidad compulsiva de llamar la atención necesidad imperiosa de ganar actitud in la vida y poco sociable temor excesivo a equivocarse gracias muy amable de nada licenciado entonces si ustedes se dan cuenta que ya Beverly nos hacía favor de leer la diapositiva como nosotros podemos decir de que una persona tiene baja autoestima podríamos tomar como estos conceptos y decir que alguien tiene baja autoestima dice actitud excesivamente quejumbrosa y crítica hoy en día encontramos a muchas personas que se quejan por todo no quieren hacer nada a todo le encuentran un obstáculo no hay una actitud positiva la actitud es negativa entonces muchas veces podemos pensar bueno esta persona realmente le encuentra sentido a la vida realmente cree que no es capaz de lograr nada por la actitud que muchas veces nosotros observamos en las personas dice necesidad compulsiva de llamar la atención y esto muchas veces jóvenes y lamentablemente sucede a veces con los niños a veces vemos de que los niños están llamando la atención yo no sé si a ustedes les ha pasado pero muchas veces vemos de que a veces los niños o los adolescentes tienen actitudes muy negativas realizan actividades en público como para hacer quedar mal a la mamá al papá o dentro de la casa los vemos con una actitud negativa o matando puertas haciendo realizando acciones que solo nos puede indicar que esa persona no está motivada no tiene un buen autoestima y está tratando la manera de llamar la atención para que se le quiera para que se le dé un poquito más de atención porque posiblemente el mismo como ser humano no se aprecia no tiene consideración por sí mismo entonces tenemos que trabajar bastante con este tipo de jóvenes de adolescentes para que puedan mejorar esa parte de la puestilla dice necesidad imperiosa de ganar aquellas personas que siempre quieren ser los primeros ganar en todo aunque no hagan bien las cosas quieren que se les halague quieren que se les quieren sobresalir a costa de lo que sé no les importa a quien van a lastimar también dice actitud inhibida y poco sociable posiblemente dentro del grupo ustedes digan ah tengo que compartir tengo que socializar con todos mis compañeros pero hay personas que les cuesta un poquito hay personas que no les gusta relacionarse con las demás personas con los demás compañeros con los integrantes del grupo y entonces están como que aisladas también tenemos que trabajar bastante con este tipo de personas porque algo está pasando y posiblemente esté expresando que su autoestima no es de calidad que hay baja autoestima y que en determinado momento puede afectar el desarrollo de este de esta persona temor excesivo a equivocarse díganme jóvenes ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado esto por la mente? Tenemos miedo a equivocarnos y más si nos vamos a equivocar en público y que en público nos hagan saber de que estamos equivocados eso es por toda vida acá posiblemente caemos todos en decir lo quiero intentar pero y si me equivoco y entonces viene aquel temor tiene aquel miedo a que no quiero ser ridiculizada en público y es muchas veces porque no estoy demostrando que tengo confianza en mí misma en que sí puedo lograr lo que me estoy proponiendo entonces muchos caemos en este error de tener este temor a equivocarnos a veces y lo hemos tomado en clases cuando recibíamos las clases presenciales el hecho de decirle al estudiante que tiene que realizar un tema de exposición no es porque el docente no pueda dar la clase no es porque el docente no se haya preparado para la clase es porque tenemos que formar el carácter del estudiante yo siempre les he dicho a todos los estudiantes que una exposición es para que yo domine el tema y pueda hablar en público porque muchas veces como enfermeras como enfermeros nos toca relacionarnos con el equipo multidisciplinario de trabajo nos toca capacitar al personal que está bajo nuestro cargo nos toca hablar en público y a veces no nos gusta nos cuesta por esta última parte que vemos acá en la diapositiva temor a equivocarnos temor a que lo que yo mencione no sea lo correcto entonces si yo no estoy motivada si yo no tengo una autoestima equilibrada voy a caer en este aspecto negativo y nunca voy a lograr lo que yo deseo entonces tenemos que trabajar bastante en relación a nuestro carácter a nuestro desenvolvimiento para que nuestra autoestima esté lo mejor que pueda estar que esté elevada y que nosotros tengamos un equilibrio en nuestro autoestima formas de expresión de baja autoestima ya habíamos mencionado algunos términos anteriormente y tenemos los siguientes conceptos dice actitud insegura tenemos que estar seguros de lo que nosotros queremos lograr ánimo triste muchas personas hoy en día están tristes no le encuentran sentido a la vida sienten de que si hay un sol radiante ven como que si fuese un día gris no le encuentran color no le encuentran sentido a lo que cada día están realizando y con el simple hecho jóvenes que nosotros abramos los ojos por la mañana ya es motivo de alegría ya es una motivación para nosotros porque ustedes no se imaginan cuántos el día de hoy en este momento están perdiendo la vida están perdiendo la batalla entonces ¿por qué vamos a estar tristes si tenemos vida si tenemos salud si tenemos a nuestra familia es más que suficiente para que nosotros estemos felices pero muchas personas que tienen baja autoestima aunque tengan de todo siempre van a estar con un sentimiento negativo y es el sentimiento de tristeza actitud perfeccionista aquellas personas que con nada están confortes a todo le encuentran un problema a todo le encuentran lo negativo nunca nunca encuentran algo que esté acorde a sus a sus exigencias y entonces viene la actitud perfeccionista esta persona no es feliz esa persona no tiene buena autoestima y esa persona se está dañando está dañando su autoestima se está dañando psicológicamente actitud desafiante y agresiva cuántos de nosotros conocemos personas con estas cualidades cualidades negativas dice actitud desafiante y agresiva actitud derrotista necesidad compulsiva de aprobación entonces son algunas formas de determinar cuando una persona tiene baja autoestima negativa entonces vamos a vamos a ver algunas formas que en determinado momento nos pueden ayudar para nosotros mismos o para cuando nosotros estemos trabajando con grupos de jóvenes personas en las cuales nosotros veamos de que están sufriendo porque tienen una autoestima negativa dice evitar la crítica que dañe la imagen personal si ustedes ven la imagen nos da el concepto de una autoestima negativa la chica delgada se ve gorda y es ahí donde caemos a situaciones negativas como la bulimia la anorexia entre otros desórdenes alimenticios y es porque no tenemos control en nuestro autoestima repetir características negativas de las personas evitar críticas a los demás de forma pública esto puede ayudar a mejorar si nosotros evitamos estas formas o estos conceptos vamos a contribuir a que otras personas puedan mejorar esta parte del autoestima nos tenemos que ver bien tenemos que valorarnos tenemos que aceptarnos y de esa forma nosotros nos vamos a sentir y vamos a buscar cumplir con nuestros objetivos dentro de los planos rápidamente vamos a mencionar que está el plano biológico físico dice que el plano biológico o físico funciona a través del afecto cariño besos abrazos caricias saludo entra dentro de este plano biológico dentro de esas necesidades que como seres humanos tenemos el plano psicológico entran las emociones los sentimientos los pensamientos y la inteligencia cuántos de nosotros hoy en día tenemos emociones tenemos pensamientos positivos que nos van a ayudar a mejorar y encontrarle sentido a la vida está también el plano espiritual que no lo podemos dejar por un lado porque es ese vínculo con Dios cada uno de nosotros profesa una religión lo importante es de que todos creamos en Dios en que todos seamos agradecidos con Dios por la vida por la salud por los cuidados que a diario nosotros recibimos entonces ese vínculo ese plano espiritual nos une con Dios y es parte de nuestra autoestima es parte de nuestro actuar es parte de la construcción de esa autoestima de calidad entonces que no se les olvide tenemos el plano biológico físico el plano psicológico y el plano espiritual dentro de la dignidad humana nosotros encontramos que la dignidad del hombre nace del hecho de haber sido creado por Dios a su imagen y semejante haber sido reconciliado por Cristo y estar llamado a la bienaventuranza del cielo por eso hablábamos y decíamos esta unión lo que nos va a vincular con Dios sabemos de que Dios juega una parte fundamental en nuestras vidas moralmente nosotros actuamos de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia esa relación estrecha hace que nosotros no perdamos de vista que el ser humano tiene valor que el ser humano es un ser creado por Dios y que nosotros tenemos que valorar la vida de ese ser humano entonces no sé si tienen alguna duda en relación a lo que es autoestima o quieren aportar algo dice tener una buena autoestima nos ayuda a cuidar nuestro cuerpo la parte psicológica la parte espiritual y comprender y respetar a los demás nosotros comprendemos nosotros respetamos a los demás nosotros nos valoramos nosotros nos aceptamos tal y como somos nosotros tenemos una autoestima equilibrada y nosotros somos capaces de incluir positivamente en otras personas ¿alguien que quiera compartir algo? Buenas noches licenciada Buenas noches ¿qué? Yo tenía una duda acerca de si nos puede recomendar algo en caso de que para que tenga una baja autoestima no mucho la escuché sería tan amable de repetirme nuevamente que si nos puede recomendar algo para ayudar a alguien en caso de que tenga baja autoestima muy bien lo que les mencionaba anteriormente nosotros podemos influir positivamente en alguien que tenga problemas con su autoestima por ejemplo ya lo veíamos en una de las diapositivas cuando decíamos de que la persona va a manifestar que tiene problemas de autoestima si se mantiene solo triste si es una persona agresiva si es una persona que le gusta la perfección nosotros podemos trabajar bastante con esta persona a través de la motivación y por eso autoestima y motivación van de la mano si es una persona que se mantiene solo triste vamos a realizar actividades por lo general las personas que están tristes están enterradas en un ambiente en el cual consideran de que es ahí donde deben de permanecer no quieren salir porque no le encuentran sentido nosotros vamos a trabajar tenemos que ser muy pacientes porque es un poquito difícil que nosotros de la noche a la mañana pretendamos que una persona que tiene problemas con su autoestima mejore de la noche a la mañana es imposible tenemos que ser muy cuidadosos tratar la manera de evitar emitir comentarios negativos o querer forzar a la persona para que vea la vida desde otra perspectiva tenemos que realizar actividades como las que ustedes realizaron en determinado momento con los niños y los adolescentes buscar cuáles son los gustos de esa persona hacer comentarios positivos en relación a esa persona hacerle ver de que se ve muy bien que vale mucho como ser humano entonces ahí viene la parte de nuestras acciones como jugar como motivar como tratar la manera de ir sacando de este espacio oscuro a la persona que tenga este tipo de problemas como les decía muchas veces psicológicamente nosotros no nos sentimos capaces de lograr algo y cambiarlo psicológico es algo tan complicado porque si nosotros nos aferramos a un concepto negativo es difícil que alguien venga y me cambie ese concepto a algo positivo pero ustedes van a trabajar con este tipo de personas en determinado momento porque a nuestros servicios de salud llegan personas con diversos problemas les voy a contar una experiencia que yo tuve en un servicio de salud estaba brindando consulta cuando llegó una señora con su hija y la hija tenía alrededor de 16 años jovencita y llevaba la cabeza amarrada con un pañuel realmente se veía de que llevaba tiempo que ella no salía a la calle que no se había bañado y la mamá preocupada la llevó al servicio de salud y a la hora de hacer la entrevista para poder apoyarla y saber que era lo que tenía la mamá expresó que ya llevaba casi un año que la jovencita estaba almorzando y que ella se había lastimado a la hora del almuerzo que estaba consumiendo una bebida caliente que se se quemó se lastimó y ella la tuvo que trasladar al hospital en el hospital la evaluaron no le dieron ningún tratamiento porque no le encontraron ningún tipo de lesión y eso fue lo que provocó a que ella se sintiera mal llevaba un año regresaron pasaron por una comunidad y en esa comunidad le dijeron a la señora que le tenía que dar gelatina porque si ella se sentía tan mal porque ella refería de que la garganta le quemaba y que ella consideraba de que no podía ingerir alimentos entonces le recomendaron de que le diera gelatina para no cansarles la mamá regresó a la casa con la hija y le empezó a a preparar gelatinas y le daba gelatinas todos los días pues resulta que la jovencita por las gelatinas se enfermó del estómago y ella no quiso levantarse más de la cama ella salía de de su habitación y se iba a un lugar donde el sol este alumbrara bastante y sentir ahí el calor del sol y esa era una rutina de todos los días la mamá ya cansada la llevó nuevamente al servicio de salud y no se le encontraba lógica al por qué ella no quería salir de su habitación a la hora de empezar a conversar con él ella no le encontraba sentido a la vida y ese no era el problema que ella tenía se le hicieron visitas domiciliarias recuerdo en esa época estaba un grupo de estudiantes realizando práctica entonces tratamos la manera de hacer visitas domiciliarias pero cuando llegábamos a la casa de la señora tratábamos la manera de llevar de llevar cosas como para cocinar a veces los jóvenes llevaban material para hacer dibujos y trataban la manera de motivar a esta señorita poco a poco ella nos fue contando y llegamos a la profundidad del problema resulta que ella había tenido un novio y era su primer novio y el joven la traicionó con su mejor amiga entonces ese era el problema del por qué ella no deseaba salir de la habitación donde se encontraba no era porque se había quemado no era por la gelatina no era ese el la raíz del problema la raíz del problema era que ella tenía una decepción amorosa y eso la estaba haciendo a que ella se encerrara a que ella no le encontrara sentido a la vida entonces realmente jóvenes trabajar con ese tipo de personas es difícil porque muchas veces se abren y nos cuentan cuáles son sus problemas pero en otras en otras ocasiones se enfrasca se encierra y no quieren ser ayudados por nadie entonces trabajar con alguien que tenga un concepto negativo a lo que es autoestima es un poco difícil pero nosotros como proveedores de salud tenemos que tener tacto tenemos que tener habilidades para poder trabajar y actuar y apoyar positivamente a estas personas para que puedan encontrarle sentido a la vida entonces tenemos que identificar los signos y señales que nos están indicando que la persona tiene problemas en relación a este tema no sé si estamos ahí alguien más que tenga dudas y si no vamos a pasar a nuestro siguiente tema que tenemos preparado para el día de hoy y es el tema de motivación solo que acá si voy a necesitar de que me apoye entonces le voy a pedir de favor a cristal lea esta diapositiva pero solo me va a hacer el favor de leer el concepto de motivación está cristal y con nosotros si licencia la motivación y me dice ¿qué es lo que usted entiende en relación a este concepto? Dice motivación es la expresión sentida y vivida por el sujeto de las exigencias del organismo designa aquellos factores íntimos al sujeto que junto con los estímulos de la situación determinan la dirección y la intensidad de la conducta pues para mí motivación significa que es algo que ayuda a a las personas a sentirse valoradas a sentirse personas capaces de hacer las cosas solamente licencia gracias entonces tenemos que motivación van a ser esos estímulos que mueven a las personas a realizar determinadas acciones y sobre todo persistir en ellas si yo estoy motivada voy a tratar la manera de lograr mis objetivos de lograr mis metas voy a persistir hasta lograrlo ustedes están motivados jóvenes o no están motivados ustedes se propusieron ser enfermeros y enfermeras profesionales pase lo que pase ustedes van a luchar para lograr esas metas que se trazaron cuando iniciaron a estudiar enfermería por ejemplo hoy estamos viviendo una situación que en enero que en febrero no nos imaginábamos que lo íbamos a estar viviendo el día de hoy como por ejemplo trabajar a través de este medio nadie lo esperaba nadie lo imaginó posiblemente muchos de ustedes tienen obstáculos tienen dificultades en relación a internet en relación a yo que sé espacios donde ustedes puedan recibir la clase pero algo los está motivando y es que ustedes se trazaron una meta y ustedes desean alcanzar esa meta a eso le llamamos motivación porque estamos motivados en lograr nuestros sueños en lograr nuestros objetivos el día de mañana jóvenes cuando ustedes se gradúen cuando ustedes culminen estos estudios ustedes se van a dar cuenta que esta parte de la motivación los llevó a lograr sus sueños van a obtener un mejor trabajo van a poder ayudar a personas que nos necesitan que necesitan de nuestras acciones y eso es parte de la motivación en nuestro diario vivir el saber que yo puedo ayudar a alguien me motiva a que el día de mañana sea mejor y que cada día vaya tratando la manera de ir mejorando cada una de mis acciones entonces estamos con el concepto que motivación va a ser aquel estímulo que en determinado momento nos pueda mover para realizar determinadas acciones y sobre todo persistir en cada una de ellas claudia pérez se encuentra con nosotros claudia hágame favor de leer el concepto de motivo y necesidad motivo es todo factor interno igual a la energía que comienza dirige y sostiene en el tiempo una determinada conducta necesidad indica la falta de un objeto o acción que poseído o ejecutada reduciría la tensión interna gracias muy amable entonces nos tenemos motivo es todo factor interno es es esta energía interna que nos va a mover en determinado momento y la necesidad es la falta de un objeto es algo que nosotros necesitamos para lograr nuestra autorrealización y más adelante vamos a ver la pirámide de más y y y y y y Gracias. Gracias. Entonces les mencionaba que más adelante vamos a ver la pirámide de Maslow, de cómo nosotros llegamos a nuestra autorrealización. Algo nos tiene que motivar para que nosotros logremos nuestras metas. Dice la naturaleza de la motivación. La motivación como energía y la motivación como dirección. La motivación como energía es un factor dinámico interno de la conducta. El sujeto motivado inicia una conducta instrumental que lo lleva hacia la satisfacción. Selecciona entre las posibles conductas aquellas que se demuestran más eficientes para conseguir el fin. Y mantiene la actividad hasta que su motivo sea satisfecho. Y era lo que les mencionaba. Más adelante a través de la pirámide de Maslow vamos a ver realmente qué es la motivación. Dentro de las divisiones de los teóricos vamos a encontrar algunos modelos. Dice todos los motivos son a corto plazo. El organismo tiende fundamentalmente a conservarse, o sea, mantener las características fisioquímicas. Mantenemos ese equilibrio, ya ustedes vieron y saben qué significa homeostasis. Ese equilibrio que muchas veces mantenemos en nuestro organismo. Dice para que el organismo se da una adaptación psíquica compuesta por una fase de creciente malestar fisiológico. Seguida por una fase de rápida satisfacción, lo cual reduce la tensión psíquica sentida por tal necesidad. Esta definición la da Freire, en relación a motivación. Veamos esta imagen. Vamos a relacionar esta diapositiva con la siguiente. Todo para que nosotros tengamos motivación, todo empieza con una necesidad. Por ejemplo, siento hambre, es una necesidad. Esa necesidad me va a hacer vivir una tensión. Entonces, siento hambre es mi necesidad. La tensión es el dolor estomacal. Siento hambre y voy a empezar con una tensión que se va a ver reflejada en un dolor estomacal. Voy a sentir un impulso, o sea, un motivo, una motivación. Y ese impulso posiblemente sea, quiero comer. Si tengo hambre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ingerir alimentos. Quiero comer. Esa va a ser mi motivación. Luego viene un deseo, y el deseo es, deseo una hamburguesa. Es lo que realmente yo deseo para satisfacer esa necesidad que tengo. ¿Cuál sería mi conducta? Si ya vimos que la necesidad es que tengo hambre. La tensión, tengo dolor estomacal. El impulso o el motivo es que quiero comer. Y el deseo, deseo una hamburguesa. ¿Cuál sería entonces la conducta mía a realizar? Comprarme la hamburguesa. Esa va a ser la conducta para lograr satisfacer mi necesidad. Y la meta es alimentarme. Entonces, todo empieza con una necesidad. Pasa por varias etapas para que yo llegue a la meta y logre satisfacer esa necesidad. Entonces, dentro de los factores personales y sociales, dice, me gusta y es fácil encontrar. Una hamburguesa no es difícil encontrar. Yo quiero una hamburguesa, entonces me gusta, voy, la busco, la compro, y ya logré satisfacer mi necesidad. Logré mi meta y logré reducir esa tensión que tenía. Y como logré reducir la tensión, entonces puedo decir, ahora ya no tengo hambre. Logré satisfacer mi necesidad, sí o no. Logré. Y todo lo que me impulsó en lograr esa meta, lo fui realizando paso a paso. Fui tratando la manera de minimizar posiblemente esos obstáculos para lograr obtener lo que yo deseaba. Y en este caso era una hamburguesa, para satisfacer la necesidad de hambre, que es una necesidad fisiológica que en ese momento posiblemente estaba presentada. Hay modelos que nos ayudan a determinar realmente motivación. Vemos la comparación que realiza Maslow en relación a motivos de deficiencia y motivos de crecimiento. Dice que en los motivos de deficiencia encontramos que hay situaciones que son desagradables e irritantes. Alguien que no busque un desarrollo, que no busque un crecimiento intelectual, en todo va a encontrar situaciones irritantes, desagradables, mientras la persona que está motivada va a encontrar situaciones agradables. El que no está motivado se va a sentir posiblemente satisfecho y va a disminuir ese deseo de motivación, mientras la persona que está motivada o que está buscando motivarse, buscar su desarrollo, crecimiento intelectual, va a encontrar, se va a sentir satisfecho, va a crecer y va a buscar nuevos objetivos. Entonces vemos que la comparación entre motivos de deficiencia y motivos de crecimiento son totalmente diferentes y que en determinado momento incluyen positiva o negativamente. La motivación como dirección. El motivo no se limita a dar energía para cumplir ciertas acciones, sino que las dirige hacia el logro de un objetivo. La motivación debe de guiarnos, debe ser ese mapa, debe ser esa guía que nosotros vamos a encontrar para lograr nuestras metas, para lograr nuestros objetivos. Dice también que es una energía dirigida, orientada hacia determinados aspectos del mundo externo. Entonces, cuando nosotros busquemos motivar a las personas, debemos saber que principalmente se tiene que tener una meta, una dirección, hacia dónde nosotros queremos llegar, hacia qué nosotros queremos motivar. Debemos estar conscientes qué es lo que nosotros queremos lograr. Dice algunas razones por las que la actividad humana impulsada por necesidades no cesa nunca. Las necesidades nunca se satisfacen por completo. Cuando nosotros, por ejemplo, en la diapositiva anterior, donde veíamos la necesidad fisiológica que se tenía de satisfacer el hambre que en determinado momento, que en determinado momento se estaba viviendo, si la persona deseaba una hamburguesa, y no logró satisfacer esa necesidad, entonces podemos decir que tiene una necesidad insatisfecha. Y eso va a hacer a que no se sienta la persona en determinado momento motivada. Dice, surgen nuevas necesidades a medida que se satisfacen otras. Esto es del diario vivir, jóvenes. Ustedes saben de que hoy satisfacemos una necesidad y mañana tenemos otra. Entonces, nosotros tenemos que lograr la satisfacción de necesidades para que nosotros logremos esta parte de motivación. Por ejemplo, cuando ustedes vieron los principios fundamentales de enfermería, recuerden que hay un principio donde dice satisfacer las necesidades del paciente, necesidades fisiológicas. Y cuando hablamos de necesidades fisiológicas, estamos hablando que son las más grandes que tiene el ser humano porque es necesidad, tiene y engloba a todos como la necesidad de hambre, necesidad de discreta, necesidad en la cual nosotros podemos contribuir bastante para que la persona pueda sentirse satisfecha en determinado momento. Dice, influencia del éxito y el fracaso en los objetivos. Los individuos que alcanzan co-éxito sus objetivos normalmente establecen objetivos nuevos y más altos para sí mismos, que era lo que yo les mencionaba anteriormente cuando les preguntaba, ¿cuáles son las metas? ¿O qué es lo que ustedes, cómo se han visualizado de acá a tres años, a cinco años, si hay metas a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo? Entonces, muchas veces logramos una meta y nos trazamos nuevas metas. Como alguien que decía, bueno, yo al finalizar el técnico de enfermería, voy a continuar con mis estudios, solo que ahora sobre derecho. Bueno, es una nueva meta y algo la está motivando a que se pueda trazar esa meta más adelante. Entonces, tenemos que trabajar bastante en lo que es motivación para que logremos influir positivamente en jóvenes, en niños, para que el día de mañana logren esas metas, esos objetivos y que nosotros seamos parte de ese logro que estas personas vayan a tener más adelante. Para la práctica, ustedes van a trabajar con grupos de jóvenes, con grupos de niños, pasando todo este problema de salud, ¿verdad? y es ahí donde van a trabajar estos temas para evitar problemas como la diserción escolar, entre otros problemas que se dan a ese nivel. Dice que para que nosotros logremos un nivel, para que nosotros logremos metas, la causa fundamental debe ser la confianza en sí misma. Y si nosotros tenemos confianza, si nosotros tenemos motivación, nosotros vamos a tener confianza, nosotros vamos a tener una buena autoestima y nos va a ayudar a que logremos nuestras metas el día de mañana. Entonces, realmente jóvenes, yo los motivo para que ustedes continúen que este medio por el cual nosotros el día de hoy estamos recibiendo las clases no sea un obstáculo y que el día de mañana ustedes logren esas metas que se trazaron y para aquellas personas que desean seguirse preparando, bueno, terminan el técnico de enfermería, pueden continuar con la licenciatura en enfermería, hay maestría, hay diplomados, y continuar con la preparación para que puedan ser profesionales, con conocimientos, con competencias, y que realmente logren cada uno de los objetivos que ustedes se puedan estar trazando el día de hoy. Y que ese medio no sea un obstáculo para lograr esas metas. Y, sobre todo, sabemos de que atrás de cada uno de ustedes están los sueños de los papás. Lograr que esta sea una motivación también para lograr esa meta que ustedes se trazaron en determinado momento. No sé si alguien tiene dudas o quiera agregar algo más a este tema. Sí, los escuchamos en este momento. ¿Alguien que quiera aportar algo, Joana? Licenciada, tenía una pregunta. Sí, dígame. Este, con respecto a los tipos de motivación, ¿cuáles serían o cuáles serían? Dentro de los tipos de motivación que nosotros vamos a encontrar, vamos a ver de que hay motivación física, motivación, cuando nosotros hablamos de motivación física, vamos a encontrar de que muchas veces queremos lograr algo físicamente, motivación intelectual, motivación positiva, vamos a encontrar también dentro de los tipos de motivación, está la motivación negativa que nosotros podemos decir, pero ¿por qué una motivación negativa? que también lo negativa puede influir a que nosotros logremos nuestras metas, está la motivación cotidiana, que es lo que hoy en día nosotros podemos estar realizando sin que, es lo del diario vivir, entonces encontramos que son tipos de motivaciones que nos van a ayudar, como por ejemplo también la motivación extrínseca, que nos ayudan a que nosotros podamos encontrar esa motivación externa, son impulsos que nos van a ayudar a actuar en determinado momento, entre otros tipos, como le decía, la motivación positiva, porque podemos obtener una recompensa de algo que nosotros estemos realizando, algo que va a influir positivamente en nuestro diario vivir. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? En cinco minutos. ¿No hay dudas, jóvenes? ¿No hay dudas, jóvenes, o comentarios? Entonces estaríamos finalizando acá nuestra clase, recuerden de que no se les da receso, no hay dudas de la clase, sea ese receso, solo vamos a, les voy a enviar al grupo que tenemos, una guía para la siguiente semana, ¿me hacen favor? Ya todos están inscritos, jóvenes. Lo siento. Ya se inscribieron, ya todos están, ya cumplieron con esa parte de requisito que les estaban pidiendo por parte de la universidad. Buenas noches. No sé si me logra. No sé si me logra escuchar bien. ¿Sí? Lo que pasa que suspen... una orden que que nos pasaron a los presidentes el día de... inscripciones. ¿Se han inscrito aún? Bueno, yo no. Con las inscripciones, pero me... ¿Será? ¿Será que los presidentes me pueden apoyar? Necesito el listado de los compañeros que realmente están inscritos o se van a inscribir para poderles asignar ya la parte de la exposición. Si vieron la guía, hay una exposición que ustedes tienen que realizar para poderles asignar una nota. Entonces necesito que me puedan hacer favor de enviarme los listados de sus compañeros. No sé si los presidentes me pueden apoyar en ese sentido. ¿Para cuándo lo necesitan? De ser posible para el día de mañana para poderles asignar no son temas complejos. En este curso vamos a ver temas que son del diario vivir, temas como los que hasta el momento hemos abordado porque el mayor... la mayor actuación que ustedes van a tener en este semestre es trabajar con niños y con adolescentes. Entonces no son temas complejos que se les vaya a dificultar demasiado pero sí necesito que lo tengan ya como para que se vayan preparando y que no a última hora me digan es que tenemos demasiada tarea. Entonces sí necesito esos listados. Buenas noches licenciada. Sí, buenas noches. Sí, con respecto a lo que decían los compañeros nos dijeron que del 15 en adelante hasta el 30 o 31 no sé si trae ese mes nos podemos inscribir pero aún no nos han dado el número de cuenta porque creo que el licenciado tuvo un problema con su señal y ya no nos dijo nada entonces no sabemos a qué cuenta si esa... por ejemplo los de Banrural Industrial no sé si es al carnet o al número de cuenta del preuniversitario y nos podrían hacer esa aclaración y con respecto al listado ya los presidentes se van a encargar de que ese listado llegue a usted. Gracias. Entonces yo sí los voy a estar molestando con el listado cosa que les agradezco muchísimo. Para la próxima semana vamos a ver el tema. Les voy a reenviar nuevamente la guía para que todos puedan tener la guía del desarrollo del curso. Para la próxima semana vamos a ver el tema de crecimiento y desarrollo. Entonces necesito que tengan sus normas de atención a la mano. Todos tienen las normas de atención ¿verdad? Que puedan tener las normas de atención a la mano porque nos va a servir para la siguiente semana. Vamos a ver esa parte de monitoreo y crecimiento y ahí sí necesito que ustedes se puedan conectar. Vamos a hacer algunos ejercicios la próxima semana porque es acá donde nosotros vamos a trabajar con los niños empezar tallar determinar el estado nutricional que los niños tienen entonces sí necesito bastante la colaboración de ustedes. Les voy a enviar una guía de trabajo y les voy a enviar unos documentos para que me hagan favor de leer y analizar para la siguiente semana. Todo en relación a monitoreo de crecimiento y desarrollo por favor y van a realizar un cuestionario para que yo sepa de que sí leyeron los documentos y me lo van a enviar a Classroom el día domingo. Pero por favor jóvenes presten mucha atención. Yo les voy a enviar los lineamientos al grupo ustedes me envían las tareas perdonen porque a veces no les puedo atender las llamadas y más los días domingos los días domingos yo estoy recibiendo un curso entonces este domingo me estuvieron llamando y a mí me era un poquito difícil poder contestar las llamadas. Entonces comuniquémonos a través del grupo ustedes me mandan un mensaje y en cuanto yo tenga un momento disponible yo leo el mensaje y les respondo. ¿Estamos ahí? Licenciada disculpe solo que no escuché bien no sé qué era lo que había que subir a Classroom yo les voy a enviar una guía de trabajo ahí en el grupo y les voy a enviar las instrucciones que es lo que tienen que realizar cuando ustedes tengan la tarea la van a subir a Classroom Ah, bueno gracias ¿Alguien más? Buenas noches licenciada Sí, buenas noches Licenciada disculpe no lo escuché Lic, disculpe Sí, dígame lo del cuestionario ¿cuánto va a ser? ¿Qué manda? No, no le entiendo bien O sea ¿cuántos cuestionarios hay que hacer? Ah, no yo les voy a enviar una guía de trabajo tipo cuestionario les voy a enviar un documento el cual ustedes van a leer van a analizar y me van a enviar esa tarea a Classroom Gracias licenciada y disculpe otra pregunta en cuestión al video solo que me sacó de la reunión hace rato y no sé cómo se va a hacer lo del video que no pudimos enviarlo La mayoría envió su video entonces con las personas que no se logró voy a ver qué medio podemos utilizar para que me hagan llegar esa tarea y yo les informo Ajá Gracias Está bien entonces quedamos así jóvenes para la siguiente semana ¿Es el lic una pregunta? Sí dígame Este el cuestionario es en computadora o en cuarto? Como ustedes deseen hacerlo si ustedes desean hacerlo a computadora está bien si es a mano lo importante es que necesito que lean el problema es que si les digo les voy a dejar un documento para que lean no van a leer entonces lo que necesito es que ustedes puedan leer Licenciada una pregunta perdón ¿de cuántas preguntas específicamente tienen que ser? Yo les voy a enviar la guía de trabajo todavía no se preocupen por eso Licenciada una pregunta Disculpe Viera que como no pude enviar el video entonces no sé si bueno yo ya lo subí a Drive entonces no sé si le puedo enviar el link para que usted lo pueda ver Si me lo envía yo voy a yo voy a revisar esa parte Le voy a enviar el link por Whatsapp entonces Va está bien Irma gracias Vaya Licenciada gracias Gracias Entonces estamos ahí jóvenes gracias por la atención y para la próxima semana entonces me hacen favor de leer y nos vemos por este medio nuevamente les deseo una feliz noche Chau 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 Chau